Ya estamos palpitando Qatar 2022, la esperanza de la Argentina. Jaleb Hajar es el corresponsal de América, del Multimedio América. Allí, ¿cómo te va, Jaleb? Bienvenido. Un placer, Mariano Mota. ¿Cómo andás? ¿Sos argentino? Soy argentino de origen árabe. Árabe, ajá. ¿Y vivís allá? Vivo mitad y mitad. Voy por todo el mundo, pero mucho a Medio Oriente siempre, con los trabajos que realizo en distintos medios, pero ahora en exclusivo para América y A24. Bueno, bienvenida, bienvenida la gente de A24 en esta tarde en Estamos a Tiempo. A las cuatro y media de la tarde, gracias por estar aquí. Todo pasa por acá, ¿eh? Todo pasa por Estamos a Tiempo. Estamos ya con Jaleb, que es nuestro corresponsal en Qatar. A ver, ¿hablas el idioma? Mirá, como digo siempre, yo apenas hablo el español, no, sí. Hablo el idioma. Por ejemplo, estoy contento de estar en Estamos a Tiempo. Bueno, Estamos a Tiempo. A ver, hay un tema con el... Siempre me lo preguntan esto cuando voy a algún programa del árabe. Hay distintos vocabularios. No es lo mismo el árabe que se puede hablar en Egipto, en el Líbano, en Emiratos Árabes, en Qatar, porque va cambiando. Es como nosotros con el idioma español cuando hablan los de Paraguay, los portugueses, ni hablar. Entonces, aquí me pasó la otra vez en uno de los programas de América, que empecé a hablar en árabe, y después tuve una catarata de, no, no, gente enojada, pero, no, pero se pronuncia así. Entonces, prefiero no meterme en eso. Bueno. Por ahí, para no complicar, Mariano, podríamos decir el universal, que es Asalamualaikum, que quiere decir, la paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Bien. Es como el saludo universal. Está, perfecto. Que en las series se ven. Tenemos muchísimo para hablar en esta tarde en Estamos a Tiempo. ¿Has traído perfumes ahí? Estoy vendiendo perfumes, es un nuevo negocio de emprendimiento. Pará, 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 pará. No es ningún chivo, ¿eh? Dejame ver a ver si interpreto la letra. Dale. A ver, ¿cuál es el paso de este? Pero acá hay una particularidad porque es con FOD. Pero, ¿qué está vendiendo perfumes? No, no estoy vendiendo perfumes. Esto para todos los argentinos que viajen a Qatar o a cualquier país del Golfo, hay un aroma que es único. Ya cuando subís hasta, te diría, alguna aerolínea de bandera de los países árabes, se siente un aroma diferente, que es del Oud. El Oud es una de las fragancias, o es la fragancia más cara de la tierra del mundo. Ajá. Viene de un árbol que es el Aquilaria, que está en el sur de Asia, y tiene un reposo de 70 años. 100 mil dólares vale el kilo de Oud. Entonces, los perfumes, acá tengo este que este es mío, perdón que vamos con confianza, ¿eh? Este es mío y es una marca reconocida. Pero estos perfumes valen 100 mil dólares, ¿no? No, 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 el kilo, el kilo de Oud. Ah, el kilo de la fragancia. De la fragancia, claro. Los perfumes estos valen a partir de 300, 400 dólares. Yo soy fanático de los perfumes. Bueno, te presto el mío, no hay ningún problema. Fanático. Fanático, fanático. No, ponete en el cuello, así, sí. No vas a tener problema en casa después. Es rico, ¿eh? Y una particularidad... Es muy pino. Sí, porque viene del árbol. Es muy pino esto. Muy lindo, ¿eh? Muy bueno. Sí, este es el que uso yo. Y después tenés aquí una variante, todos con Oud. Y vos vas a ver a los qataríes, a los emiratíes, a los saudíes... Dame el perfume. A ver, ¿cuál? Para Hernán y Cora. Acá, para Cora, a ver, vamos por ahí. Vamos, uno para Cora y uno para Hernán. A ver, a ver. Ahí está, que prueben. A ver, vamos acá. ¿Cómo se llama el árbol? Carta de perfumes. Vamos a ver. Carta de perfumes, a ver. El árbol de Oud. A ver, ahí estamos. Ahí vamos. Ahí estamos. A ver, a ver. Ahí estamos, a ver. Interesante, ¿eh? ¿Eh? No, a mi viaje a Qatar. No. Muy interesante. Y algo interesante para saber es que vos, en los shopping o en la calle, cuando ves pasar a un árabe, lo que huelen, tanto hombres como mujeres, es increíble. ¿Por qué? Porque tiene un poder adquisitivo tan alto que cuando bajan del auto, lo primero que hacen o cuando van al supermercado es... Sí, me duele igual hacer esto. A mí como argentinos, si hacemos el cambio, me duele. Pero, entonces, huelen bien. ¿Cuánto vale este? Ese aproximadamente, ¿cuál es? El Oud. Ese está a unos 200 dólares. 200 dólares. Sí, son muy caros. Como los franceses. ¿Y este? Ese que es de damas, también, 200, 250 dólares. Mirá. Sí. A mí me gustan más los maderosos. Bueno, el Oud, justamente, el que te probaste al principio, sí. Este puede ser... ¿Cómo se lo traslado a la gente que está en la casa, no? ¿Cómo es este aroma? Pero es un aroma de almizcle que se mezcla con la madera y un árbol que está 70 años en reposo. Decime, pero esto... Este está nuevo, ¿eh? Así que me da... Escuchame una cosa, pero esto... ¿Rompemos tú? Esto acá, sí. Sí. Esto acá, ¿es unisex este o es de hombre este? Muchos de los perfumes con Oud son unisex. Ajá. Sí. Esto, acá en la Argentina no lo conseguí. En Argentina no se consigue, es muy difícil. Y si se consigue, es un precio más caro de lo que podés conseguir en los países árabes. Qué rico este, raro. Ese es un poquito más suave. Es raro este, ¿eh? Muy rico. Impresionante. Y después algo que tenemos, que es muy de las casas árabes, que esto también lo van a ver en los restaurantes, es el Oud que usan como incienso, que es el Bajur, que se ponen unas piedritas, como ven acá, se le pone un poquito de fuego, entonces se tapa, no vamos a prender nada de fuego acá, nos asusta el equipo técnico, y empieza a alargar un aroma que se siente de todos lados. Ah, tipo un incienso. Tipo un incienso, sí. Ajá. Bueno, ahí estamos, tenemos mucho para hablar con Jalep, vamos a hacer una pausa, dale, y tras la pausa vamos a hablar, precios, costumbres, vamos a hablar del tratamiento que se le da a la mujer, del tema de la diversidad sexual, que allá es todo un problema, todo un tema, digo, otra cultura, otra civilización, pero me parece que vos sos la persona experimentada para contarnos todo, ¿eh? Estamos para eso. ¿Y con qué se van a encontrar los argentinos allá? Dale. Dale, y en materia de precios, atendí porque Hernán preparó toda una listita, ¿no?, para ver cuánto cuesta, ¿no? Y todavía no organizaste tu viaje a Qatar al Mundial, te vamos a dar todos los precios para que puedas viajar, partido inaugural, la final, alojarte, comprarte una gaseosa, lo que sea. Impresionante. Vos sabés que en el Mundial, ¿cuál fue el de Sudáfrica? ¿2010? El de Rusia. No, no, el 2010. Ah, Sudáfrica. Viene una compañía técnica de estas que fabrican celulares, fabrican... Me dicen, lo invitamos a la final, el 8 de julio. Y cuando miro el calendario, nacía mi tercer hijo, se diera la cesárea de... No, había algo más importante. Pausa, señores. 5 menos 25 de la tarde. No se vayan, estamos a tiempo, ¿eh? Tenemos de todo esta tarde. Viene Alcides, viene Javito de Grupo Red, viene Dani Lescano, ¿eh? Tres historias de tres fenómenos populares para quedarse a escuchar esta tarde aquí. Jaleb, que es nuestro corresponsal del Multimedios América, y todo, todo el contenido periodístico en la tarde de América, y da 24. Ya volvemos. Ser extremadamente cuidadoso es la palabra. Animales sueltos. Este lunes a las 23.30 por América. Ahí está Jaleb, ¿eh? Nuestro corresponsal allí, en Catar, que nos ha llenado de perfume. Te digo, impresionante. El aroma árabe en el estudio. El aroma árabe en el estudio, ¿eh? Ahí estamos, acá el doctor Alfonso dice, ¿cómo voy a hacer para llegar a casa con una perfume? Nos van a echar de la casa. Hay que mostrarle esta nota o este video. Exactamente, hay que llevar, hay que mirar el on demand, porque la verdad es que llegamos todos con una perfume. Bueno, en instantes charlamos con Jaleb, que va a ser el corresponsal, va a estar allí contándonos las costumbres del mundo árabe, ¿no? Lo que va a ser este mundial, donde van a estar los ojos del mundo en virtud de esa pasión muy de estos lares, ¿no? El tema del fútbol, ¿eh? Que llevamos en la sangre. Antes de continuar con el programa, con Estamos a Tiempo, algunos consejos. Este 8 de septiembre. Claro, le hacía canje al abuelo en ese momento. Hacía canje yo en esa época, ¿sabían? Sabía. Creo que yo hacía canje de galletitas. Trabajaba y me llevaba las galletitas de casa. Muy bien. Las masitas, como se dice en el interior. Bueno, a medida que pasan los años, perdés masa muscular y sentís que tu fuerza va a disminuir.